En una barranca de la delegación Magdalena Contreras fue hallado el cadáver de una joven semidesnuda. Vecinos realizaron el descubrimiento del cuerpo de la mujer, el cual presentaba marcas de violencia. Bomberos y elementos de rescate realizaron maniobras para recuperar el cadáver. Con imágenes e información de Astrid Sánchez y Hugo García, El Gráfico.